¿Qué están haciendo aquí? Bueno, por un lado, se ve bien, pero yo no estoy de acuerdo con ese tubo, de cuatro pulgadas. ¿Qué usted considera con ese tubo? ¿De cuatro pulgadas de eso? Sí, aquí, el negro. ¿El negro? ¿Y de cuándo se cree considerable que será puesto para el mismo? No, ellos terminan esta tarde. ¿Usted cree que se resolverá el problema del desagüe? Bueno, una parte se suele, pero no todo. ¿No todo? Sí. ¿Qué usted cree que se debió de hacer para que se resuelva el problema ya fundamental? Bueno, lo mismo que le estaba a Kenito diciendo. Si se hace eso, se acabó el agua. Ok. Que se hicieron unos tubos y no debieron de ponerse, sino hacer un encacho. Exacto. Hacer un encacho. Ok. Entonces aquí estamos viendo ya, por ahí es que va a colar el agua. Sí. Y ahí, mejor dicho, de aquí. ¿De aquí? ¿Cuál es allá? Allá, aquel tubo de seis. El tubo de seis. Sí. Entonces, es un tubo de seis y aquel es uno de cuatro. De cuatro. Es el empalme que van a hacer. Es el empalme. Entonces, ¿usted considera que debieron de poner uno de seis también? Exacto. ¿Y no de cuatro? No de cuatro. ¿Usted le hizo esa sugerencia? ¿Qué le dijeron? No, yo no hablaba con ellos porque ellos me dijeron a mí otra cosa. ¿Qué le dijeron? No, dije que me iban a poner a trabajar en un parquecito que iban a hacer para allá y me quedé esperando y nunca me dijeron. Ok. Bueno, nada, esperemos que esos trabajos posiblemente hagan una función que, como lo que veo, no va a funcionar, la explicación que me han dicho, pero nada. Veremos, ojalá que sí funcione. Vamos a ver, ahora que llueve, a ver, lo que se hace. Bueno, muchas gracias, hermano. Ok.